la campaña de desprestigio contra mancera editorial los irreverentes lo que el presidente de colombia a través de los periodistas que tienen su nómina quiso mostrar como prueba reina contra la vicefiscal marta mancera resultó en una asquerosa falsificación que enlata el interés de petro de presionar indebidamente a la corte suprema para que le elija a una fiscal de bolsillo la guerra sucia es contra marta mancera pero si el vicefiscal que asumirá en calidad de encargado la dirección de la fiscalía fuera cualquier otra persona en la campaña de desprestigio a través de noticias falsificadas sería idéntica en resumen se ha dicho que un agente del 7 y francisco josé martínez ardila hace parte de una banda de narcotraficantes y que el delinque con la protección de mancera la historia presentada en blanco y negro es escalopeante pero absolutamente nada de lo que se ha dicho es cierto las fuentes de dicha información son dos integrantes del cti se trata de un par de delincuentes de la peor calaña que en este momento están siendo juzgados por los delitos de concierto para delinquir falsedad en documento privado fraude procesar tráfico de estupepacientes según las evidencias con que cuenta la justicia esos zampones son miembros orgánicos de la banda de narcotráfico liderada por los capos andrés garzón y hernando loaiza la matriz de opinión creada por los agentes mediáticos de petro consistió en mostrar a francisco josé martínez ardila como un mafioso apadrinado por marta mancera quien a partir de esta semana asumirá como fiscal general encargada el presidente ha llegado al extremo de decir públicamente que la fiscalía no puede quedar en manos del narcotráfico tomando como sustento de sus afirmaciones la fabricación mediática para recrear la parte del supuesto maridaje entre la vicefiscal y martínez ardila el cuestionado gonzalo guillén publicó una información para las aseguró que la hermana de pacho malo alias que los autores de la noticia falsa utilizan para referirse al agente francisco martínez adriana martínez ardila es una de las principales asesoras del despacho de marta mancera y es la encargada de hacerle llegar a la embajada de eeuu en bogotá informes falsos incompletos sobre la lucha contra el narcotráfico desmentir esa aseveración es muy sencillo y así sucedió una fuente de este portal confirmó que la doctora adriana martínez en las últimas horas presentó una querella contra guillén por injuria ella no tiene hermanos de madre y padre ergo es prácticamente imposible que sea hermana de la gente del cti sus únicos dos hermanos son de padre y se trata ciudadanos americanos que viven en los eeuu la corte suprema debe estar libre de presiones durante el proceso de elección del del plazo del doctor francisco arbosa además de las brutales manifestaciones frente al palacio de justicia orquestadas por el presidente en la que los magistrados vieron violenta su libertad de locomoción están las falsificaciones periodísticas llevadas a cabo por sicarios morales y palandristas al servicio del régimen y en medio de semejante catarata de falsedades resulta increíble que ninguna de las externadas haya tenido la dignidad de rechazar públicamente las desnudables intimidaciones que están sufriendo los magistrados que tienen la responsabilidad de elegir a una de ellas tres como próxima fiscal general así adyectas son las postuladas que no se atreven a mostrar algo de independencia frente a petro